Venezuela, país libre del alfabetismo. Venezuela, país libre del alfabetismo. CIPSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. No dejaremos que cierren. La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el bar. Domingo 12 de enero del 2014. La Fundación Comunicacional Hugo Chávez en dirección al Palacio de Gobierno a estar presente en una rueda de prensa. También he tratado en materia de los licores. A muchas personas les voy a llamar la atención al tema del por qué nosotros estamos yéndonos al sector licor. Que ese es un producto de primera necesidad. Mire, el gobierno es universal dentro del banco legal que nosotros estamos manejando. El espejo del licor está habilitado por una ley del año 2007 y que estuvo habilitado por una ley del año 1985 y tiene su respectivo reglamento. Es decir, que es una actividad comercial habilitada por el Estado para que sea un sano uso del espejo. La recirculación, la utilidad y la reposición a los anteriores. Sucede entonces que algunos comerciales, con el caso de la cerveza en específico, los cuales se lo venían, creo que no más de 168 bolívares en el camión. Y está sugerido su precio en 220, querían alzar el precio de 400 y 500 bolívares en una cara de cerveza. Cuando vemos, sabemos que eso es un flagrante uso o mal uso de la actividad comercial dependiendo de la población, dependiendo del consumidor que accede a ese servicio. Nos recogemos sobre las sustancias que se están vendiendo. Bueno, eso forma parte del control particular de cada quien. Y bueno, el tema es que nosotros debemos garantizar el acceso al servicio y al expediente comercial. Eso por una parte, tuvimos el caso de Garoba, donde bueno, allí nosotros hemos calificado eso como una mofa, ¿verdad? Se pretendía mofarse de la brigada, ¿verdad? Una burla, como tal, quería burlarse de la brigada, de este compañero. Bueno, encontramos harina precocida, en este caso marca pan y bultos de pasta regulada debajo de bolsa de basura. En baños clausurados, en anexos del depósito clandestino. Bueno, la típica práctica de aquellos que no creen en un marco legal. Bueno, nosotros, allí está la presunción de algunos delitos. Nosotros le vamos a dejar ese trabajo de gobierno jurisdiccional al jurado del control y a la fiscalía que tiene la máxima responsabilidad de acusar en esta materia. Bueno, nosotros le vamos a dejar eso fuera de él. Pero sí, la tarea de no dejarnos mamar gallo en materia comercial, en la brigada, en el sur de COC, en el in-de-pavi, en el maduro, en el sur de los 14 alcaldes. Señores, tenemos patria. Y cuando dijimos, nadie se equivoque, nadie se equivoque. Aquí hay los resultados. Señores, nosotros lo volvemos a invitar. No se equivoquen. Nosotros estamos actuando, ¿verdad?, con mucho amor y teniendo las mantas de ustedes para que vengan a enrolarse, pues, en la patria que nosotros estamos cumpliendo y a construir la sana vida. Pero con esta mano surta de dinero, vamos a actuar sin contemplación. Aquel que pretende, de verdad, como dice la copopular, mamá, ha llegado la habilidad, siempre piénselo dos veces. Señores, les puede costar la libertad, les puede costar la habilitación comercial, porque nosotros vamos a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Allá afuera, señores, es un pueblo al cual ustedes les penden cosas. Ustedes no pueden jugar, señores, de verdad, aquellos comerciantes que pretenden hacer ello, porque sabemos que hay comerciantes que son excelentes, ¿verdad?, pero no pueden jugar al detrimento de quienes lo son, de quienes lo sostienen a ustedes a nivel comercial. Eso es un boomerang, eso es una tonta idea. Atentar contra el consumidor que tiene que sostener la actividad de ustedes. Eso por una parte. Bueno, en otro ámbito, tenemos que, la llegada hasta el mes de diciembre, quien comenzó junto con el presidente, que ya veníamos haciendo algunos trabajos de la organización popular, que ustedes fueron a Petit, ¿verdad? Bueno, nosotros alcanzamos una cifra maravillosa, que nos llena de orgullo, porque fue el pueblo, ¿sabes?, que se dio beneficiado. La suma es de 1.760.931 unidades de producto, se lo repito, 1.760.931 unidades de producto, vendidas gracias a la supervisión. Es decir, que nosotros estimamos que casi, por promediato, casi que son los servicios, casi que por la densidad poblacional del Estado de la República, por lo menos, el yaracuñano, cada yaracuñano se dio beneficiado tres veces, por lo menos, per cápita, por el tema de la voluntad. Entonces, para ir cerrando, nuestra invitación, es a la sinceridad, a la sensatez, sobre todo, a no hacer uso de la miopía, creyendo que el Estado es el Estado de la Cuarta República, con el cual, con el cual, se jugaba, con el cual, se podía, eh, jugar a la, a la, a la, a la candelita, como decimos en mi tierra. No. Señores, el Estado formado por la revolución, por la administración del 1999, como ha estado por Chávez, aún ahora, es un Estado robusto, que no va a permitir, que ningún cooperativo, Chávez, venga a hacer burla del marco legal. Señores, un dicho muy sabio, o se peinan o se hacen rollo, ustedes, eh, revisen que quieren, o se enrolen en el marco legal, o nosotros vamos a trabajar con confidencia. Ahí, esto es un poder popular, que es lo que nos hacen inteligencia, nos subestigen al poder popular, ya no es la estructura, eh, mórbida del Estado, tratando de mover mecanismos, para ver si administrativamente se pueden hacer la cosa, no, en nuestro pueblo, haciendo gobierno. Y eso, mire, aquí se demostró un 3 de abril, como un pueblo restituyó un gobierno. Aquí se demostró, ¿verdad?, en 1989, como un pueblo puede hacerse sentir, respecto de una mala política. Bueno, yo les invito a no subestimar a ese poder popular hermoso, parido, cochado, que con tal de preservar la patria, como dijo Pancho Villa, son capaces de darme aunque sea la vida. Así lo dijo Pancho Villa. Eso fue una de las enseñanzas que nos echamos. Y aquí estamos dispuestos a dar la vida por esto, porque, a diferencia de los grandes rodos nacionales, nosotros lo único que tenemos que perder es la patria y no la vamos a dejar que la vida. Una pregunta, o no ninguna, licenciado, buenos días, de verdad que es un placer que nos dé suministrando este tipo de información. Todos los días del mundo, a través de un programa que tenemos allí, se llama, bueno, ni de independencia, nos llegan quejas de diferentes partes, de las ventas de, que valga decirlo, autopartes de vehículos y el aceite a granero. Como han dicho los lubricantes, que están hoy en un precio, mañana usted va a adquirirlos y justamente le aparece como otro precio. ¿Cómo van ustedes a atacar esta situación? Ya que, si usted hace por ahí alguna encuesta, todos los conductores del Estado de Hacienda le van a hacer algo similar. ¿Cuándo van a atacar esta situación? ¿Sabes qué? Una de las cosas que nos ha dado resultado es que no decir cuál. Porque, fíjate, nosotros, incluso atacamos en el sector repuestero doméstico. Hace una semana exactamente, llevaba hace una semana, el lunes pasado o algo así. Bueno, nos conseguimos en un establecimiento que expende recuestos para nevera, recuestos para, digamos, técnicos en refrigiración. Usted iba a nuestro repaso, hermano, porque yo mismo fui, pero una de las cosas que nosotros habíamos de incómodo. Hermano, tiene, y lo voy a decir así, ¿Tiene un compresor para congelador de un cuarto? no lo tengo y un compresor de un tercio no lo tengo ¿tiene freón 22? no ¿freón 12? no no tengo gas le caímos revisamos y tenía 10 compresores de un tercio esos son 90 mil bolívares en el casillo tenía 3 bombonas hasta los galillos de gas freón que se utiliza para recargar el sistema ¿en qué se traduce eso? porque la gente mucha gente es malintencionada y nos ha pasado mucho por Twitter hacen unas locuraciones entonces uno dice oye ¿cómo no las entiendes? bueno ¿pero qué puede impactar eso? cuando usted no puede acceder a un electrodoméstico y lo que tiene es un técnico de cabecera que es el técnico de siempre arreglar la neverita de la casa oye ¿qué puede sentir tú como familia cuando te dice no, mira yo no puedo arreglar el refrigerador porque no ha llegado o no le puedo arreglar el refrigerador porque no se ha conseguido un compresor cuando tenemos unos malandros eso no tiene otro nombre ¿verdad? unos choros ¿verdad? de comercio en este caso me reservo el nombre del cliente comercial por razones técnicas y legales oye tener ataparados los compresores hermano por favor y le digo una cosa por ejemplo ese mercado es un mercado muy reducido hasta San Felipe perdón es un mercado muy reducido en San Felipe aquí debe haber máximo 5 o 6 establecimientos que hacen ese pene o sea tú vas a pagar con un mercado y vas a echar hacia el ar y vas a echar hacia el carabón ¿verdad? esa vida comercial tan bonita es que la gente reconoce en San Felipe la gente reconoce mira se dice que Dara es una de las ciudades respuestas del país pero últimamente viene diciéndose que San Felipe es uno de los lugares donde consigue cosas primero agua y preso y segundo ¿verdad? de la marca específica pasa con el sector alternador hay uno de los de los establecimientos que visitamos miren de verdad yo me sorprendo del San Felipe comercial de hoy en día San Felipe comercial llevado a cabo por la situación económica que estaba por estar pero mira el nivel con el que se trata ese tema el nivel mecánico de verdad yo no lo he visto en otro estado yo mire soy de probillo y he vivido en la vida y en el carajo con el sector entonces aceite y robamiento una de las cosas que vamos a hacer en su momento cuando así lo estipulemos van a ser las revisiones de muchas de sus partes recuerda que un vehículo está constituido en promedio por 1200 partes hay una que tiene mayor mayor peso sobre el tema del mercado y los recambios que son cargos el tema de batería que incluso ya hemos adaptado algunos establecimientos como el tema de la batería porque tenemos una batería 5, 6, 5 libras verdad es ahí el tema de la ducta el tema de la titana entonces en el caso de los recambios de los ubicantes también vamos a tener una acción lo que pasa es que esa acción de verdad en este caso no la pretendemos de verdad porque bueno ese es el plan que nos ha dado éxito por último hay una cosa que yo quiero primero hacerles saber a los yaracuyanos pero sobre todo a los piradinos que nos han acompañado somos muchachos provenientes de la URU y yaracuyi sin ánimo de hacer pedazo comenzó el tema de la guerra contra la interrupción en esta era de esta nueva guerra planteada por la derecha y fue yaracuyi el epicentro de una banda expansiva hacia el país que trajo una lógica de actuación en el poder nacional y usted sabe por qué pasa eso pues somos un solo gobierno no nos bufanamos lo que pasa es que actuamos en la lógica de Chávez actuamos en la lógica de Maduro actuamos en la lógica de Julio y de su 14 alcalde del conceedor legislativo ahí tenemos al compañero París una pieza fundamental para esto entonces estamos haciendo parte que nosotros estamos aquí en el palacio de gobierno exactamente en el salón Simón Bolívar en esta lucha contra la especulación y como se dice contra los malandros comerciales que quieren destrozar con sus precios al pueblo nos encontramos a un camarada un camarada que tiene la batuta para la acción en el Estado y para dar ejemplo que yaracuyi está en el proceso está en la revolución y está siendo patria identifíquese y denle un mensaje al pueblo yaracuyano y a Venezuela ok bueno primero antes de identificarme quiero aclarar que ese camarada primero a nivel de delegado es Hugo Chávez Nicolás Maduro y sobre todo Julio León Heredito además saludamos a Iván Aparicio que es este equipo se lo prestamos nuevamente al consejo legislativo porque lo teníamos robado verdad pero bueno en esta brigada lo extrañamos mucho porque fue una pieza fundamental mi nombre es Pablo Barrio director de consultoría jurídica aquí tenemos nuestra coordinadora Dulce López la coordinadora de la brigada y bueno nosotros te repito estamos haciendo esa lucha contra la especulación y el acaparamiento verdad poniendo orden en una siguiente fase donde esa fase viene con muchas más manos de hierro creo que el tiempo de la invitación no es que ha pasado pero creo que vamos a hacerlo respetar aún más si invitamos a esos compañeros a que se unan a una actividad comercial decente y ellos no acatan bueno nosotros vamos a ejercitar lo que está escrito en el marco de la ley ahora ciertamente no la totalidad del sector comercial está prestada a esto hemos conseguido un comercial que también muy decente porque nuestro país está compuesto por gente decente y amorosa porque ese es el pueblo chavista y aún cuando ellos no nos acompañan en nuestro pensamiento político son pertenecientes a esta patria y reconocen en Chávez una gran labor que les permitió desarrollarse comercialmente entonces bueno nosotros venimos a proteger al pueblo en el acceso a los servicios a estimular a ese sector comercial decente pero sobre todo a controlar aquellos malhechores que se han hecho de un registro comercial para hacer desmanes con la actividad comercial que les fue habilitada señores les repito el lema con el que cerramos en la otra entrevista tenemos patria que no se equivoquen nosotros no vamos a tener contemplación con aquellas personas que encontremos en ilícitos comercial porque le vamos a acercar todo el peso de la ley nosotros hemos vertido nuestra resolución entera y si tenemos que verter nuestra sangre entera en esto lo vamos a hacer camarada aún se ven colas aún se ve que parece que el pueblo no quiere entender esa parte apoyamos sin querer a esos comerciantes comprándole la mercancía que posiblemente ni pagan impuestos ni nada porque la liquidan inmediatamente y ponen a todo el mundo a sufrir hay medidas para poder acabar con esa cola claro ya la empezamos a implementar incluso encontramos que no solamente en el sector expendio sino que el sector distribuidor estaba generando una práctica que ya la venimos controlando donde le despachan la mercancía al comerciante y le exigen el pago de la factura al día siguiente es ahí donde usted consigue fíjate el plan satánico morboso de quienes están detrás de esto que obligan al comerciante a pagar la factura al día siguiente por tanto lo obligan a venderla toda pues si usted le llega a un camión de harina precocida de harina de maíz precocida o un camión de margarina o un camión de leche y usted le dice me tiene que pagar la factura al día siguiente hermano usted por supuesto tiene que venderla toda entonces nosotros estamos yéndonos aún más arriba tuvimos una visita hace algunos días a la distribuidora de Polar ellos nos dieron allí unas explicaciones nosotros estamos haciendo una revisión y vamos a elevar al despacho de la presidencia a través del cuerpo de inspectores lo que nosotros estamos encontrando en esas distribuidoras bueno las distribuidoras deben enrolarse verdad porque aunque muchos de ellos no se encuentran en el estado verdad pues en el caso de algunas distribuidoras que se encuentran en la zona industrial de Barquisimeto verdad en la zona industrial 2 en la zona industrial 3 verdad y que distribuyen muchos de los productos que hoy buscan manipularlos a través de la forma de la expendio nosotros nosotros tenemos la sodilla aracuipa tenemos la sodilla nos tenemos las guarniciones militares con las cuales y el servicio de inteligencia el servicio del SEBIN y inteligencia militar con los cuales vamos a actuar señores el hecho de que geográficamente los encuentren en el estado de Aracuy no los exime de que nosotros nos revisen evítense un mal rato cásense con ese pueblo que ustedes los sostienen ese pueblo les compra a ustedes y sostiene la actividad que ustedes desarrollan señores no excreten en el plato que les da de comer yo los invito más bien a hacer florecer y espigar ese sector comercial que sirve para ustedes mismos y para que la economía ¿cuántas personas nos acompañan ustedes en esta brigada? porque es importante sabemos que van a peinar al estado de Aracuy en lo que se relaciona venta de todos los tipos lo van a peinar porque nosotros sabemos que es así ¿cuántas personas cuentan ustedes para ese peine que no se rompa pero ni un diente del peine? nosotros en principio tenemos 42 brigadistas postulados por las UBB algunos están siendo revisados por un tema de que hemos dispuesto también a extender sus funciones a otros lugares porque bueno tenemos que ir renovando usted sabe que el tema de la brigada para evitar la contaminación de esos cuerpos tenemos que hacer recirculaciones nuevas posturas algunos los tenemos que colocar en la vanguardia otros pasan al tema de concientización popular bueno y entre brigadistas y poder popular mire hermano nosotros estamos contando con lo menos de 700 personas porque no solamente podemos contar el tema funcional es que tiene usted que ver al poder popular activo eso da gusto hermano ver la mano de Chávez florecida en el poder popular y los consejos comunales todos los consejos comunales unidades de batalla este Bolívar Chávez mira de verdad que la experiencia te la cuento ya a nivel personal y es un fenómeno que uno que ha militado en el chavismo entiende el porqué es que hay expresión de Chávez que la revolución es un constante movimiento y una constante sorpresa los medios de comunicación no son importantes para esta ayuda pero hay aquí en el estado de Villaracuy medios de comunicación que no están cooperando como tal cuál es ese llamado que usted les hace a los mismos nosotros le hacemos el llamado a los medios de comunicación hasta ahora bueno hemos tenido algunas notas de prensa importantes con los medios tradicionales y no tradicionales pero más allá de señalar algún medio o no lo que sí es llamar a toda la ciudadanía en cámaras en armas en a pie ¿verdad? en vida diaria a que nos subimos todos a rescatar la patria que nos cobija señores este es el suelo que pisamos nadie más puede solventar los problemas sino nosotros es invitar a ese sector que se está dejando usar muchas veces por los grandes sectores comerciales señores no sean un preservativo comercial porque eso se ha visto ancestralmente en la derecha ellos usan a la gente y la desechan ¿entiendes? y queda solo un tuche como decimos en Trujillo de la molienda que hacen ellos con la gente ¿por qué? porque su lógica es el capital sea el capital en lo comercial o sea el capital en la actuación y como su lógica lo indica ellos usan las cosas las estrangulan las secan y después las desechan porque esa es la finalidad desde la visión de la patria la visión del socialismo desde la visión de Chávez nosotros hemos tomado incluso lo que dice las escrituras dice que Dios ¿verdad? utilizó de lo que no servía para avergonzar a los sabios bueno nosotros estamos haciendo patria con toda la fuerza con los que pueden más con los que pueden menos con los que nos pueden ayudar un ratico con los que nos pueden ayudar todo el día con los que se nos pueden unir telefónicamente con los que lo hacen desde la cocina pregando plata porque tienen el mensajito de texto ¿entiendes? porque nosotros no desechamos a la gente nosotros creemos en la gente y este es un proceso que realzó la condición humana y que rescató sobre todo al pueblo como figura principal de todo movimiento sin eso no podemos hacer patria muchas gracias gracias camarada por construir y apoyar a esta patria grande muchas gracias y esto fue exactamente rueda de prensa y entrevista para demostrar que se está luchando contra la especulación existen los equipos estamos en la calle y continuamos para el progreso del pueblo ayudándolo a mantener un precio justo comunicando para el comando comunicacional que es fundación Julio Aponte y Maglio Colina en las cámaras no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida Venezuela país libre del alfabetismo Venezuela sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy voy a defender la puerta en el valle del mon yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del mon San Benito San Benito y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito San Benito y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey! 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 ¡Gracias!